nativa de los Andes, de Ecuador, Bolivia y Perú, donde se cultiva por su hipocótilo comestible. Otros nombres comunes también son la Maca Maca, le llaman así Maca Maca, Mayno, Ayac, Chichira, Ayac, Wilku. Esos nombres se les da en otros países, pero en nuestro país lo llamamos como Maca. ¿Qué es y para qué sirve la Maca? La Maca es un tubérculo que forma parte de la dieta de los pueblos andinos, al que se atribuyen efectos agrovisíacos y vigorizantes. Pero esta planta posee otras propiedades, ventajas terapéuticas y nutricionales. Como ustedes habrán consumido alguna vez este producto, lo venden como harina o como tubérculo en los mercados. Tiene efecto vigorizante, energético, nos pone más fuertes, más activos, el consumo frecuente de este producto. También tiene ventajas terapéuticas y nutricionales. Como punto 2 vamos a referirnos, ¿qué beneficio tiene la Maca? Las tiene propiedades en común de la Maca. Es antioxidante, energético y revitalizante. Aumenta el líbido y mejora la fertilidad. Incrementa el número y la movilidad de los espermatozoides. Es muy beneficioso para los varones, para los géneros masculinos, en cuanto a su fertilidad, por ser vigorizante. Como también hay Maca especial para las damas, que favorece la fertilidad. Reduce los síntomas premenstruales y el dolor menstrual. Estimula la formación de los glóbulos rojos. Como punto 3, ¿qué enfermedad se cura con la Maca? A ver, vamos a referirnos en este caso a la Maca y la mujer. Incrementa la fertilidad, o sea, se cura la infertilidad. Si incrementa la fertilidad, ahí la Maca está curando la infertilidad. Reduce los síntomas premenstruales y el dolor menstrual. Reduce los síntomas de la menopausia, sojoco, sequedad, vaginal, sudoración nocturna, incontinencia urinaria, problema de sueño, cambios de humor, olvidos, pérdida de masa muscular, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿qué más? Entonces, la recomendación de consumir la Maca en diversas formas de alimentos, como en bebidas, en este caso, hoy, vamos a preparar el pan de Maca. Previene la osteoporosis y las anemias. Punto cuatro, ¿cuál Maca es mejor para la mujer? Hay varias representaciones de Maca. Hay Maca negra, Maca roja. En este caso, por su parte, la Maca roja será la mejor para las mujeres menopáusicas o posmenopáusicas, ya que ayuda a aliviar los molestos síntomas de esta etapa y a la vez que previene la osteoporosis. Punto cinco, ¿qué efectos produce la Maca en el hombre? Está demostrado por estudios científicos que la Maca andina aumenta el líbido. En otras palabras, aumenta la potencia sexual. La Maca andina es un tubérculo excelente para mejorar la fertilidad en los hombres. Es capaz de incrementar el volumen del semen, la cantidad de esperma por cada eyaculación y mejorar mucho la movilidad de los espermatozoides. Como ven, entonces, consumir Maca es beneficioso por diversas razones. Punto seis, ¿cuál es la diferencia entre la Maca roja y la Maca negra? Las diferentes variedades se distinguen por el color. Sea negra, amarilla o roja, tendrían propiedades diferentes. La Maca negra muestra mejores resultados en los espermatogenesis, la memoria y la fatiga, mientras que la Maca roja revierte la hiperplasia prostática y benigna, y la osteoporosis. Tiene diversas orientaciones, ¿verdad? La Maca roja está orientada a la hiperplasia prostática y benigna. O sea, previene las enfermedades prostáticas y la osteoporosis. Mientras que la Maca negra aumenta la memoria, la vitalidad, o sea, combate la fatiga, quiere decir que aumenta la vitalidad, la fuerza, potencia el espermatozoide, la acción del espermatozoide. Entonces, dicho brevemente, los beneficios de este producto, como ven ustedes, son tubérculos convertidos en harina para diversas preparaciones de alimentos, como bebidas y diversos, en galletas y diversos otros productos, como hoy en día estamos elaborando también panes. Entonces, por las diversas razones beneficiosas, nos conviene, nos llama a elaborar productos en diversas presentaciones, usando esta harina de Maca. Hoy vamos a preparar entonces el pan de Maca, utilizando un porcentaje de harina de Maca. Cuya ficha de operaciones era que mostramos en la pantalla. Nuestro propósito es elaborar panes de Maca de manera muy creativa. Eso quiere decir, podemos dar diversas formas. Formas a un costo muy económico. Harina panadera, para lo cual emplea la harina panadera 200 gramos, harina de Maca 50 gramos. ¿Y por qué no emplear pura harina de Maca? ¿Por qué no emplear 250 gramos de harina de Maca? Tiene sus razones en la que, por un lado, representaría un costo alto, puesto que la harina de Maca cuesta caro. En pequeñas presentaciones, está caro. El kilo de Maca, el kilo de Maca está algo de 10 soles. No es como el kilo de harina que cuesta 2 soles 20, 2 soles 50, por lo mucho, el kilo de harina. Fíjense la diferencia. Entonces, no conviene hacer un pan con pura harina de Maca. Vamos a combinar con harina panadera, harina de trigo. En un 25%, o sea, la cuarta parte de la harina panadera va a ser harina de Maca. Y otra de las razones por las cuales vamos a, en esta preparación, vamos a emplear la harina panadera, no solo la harina de Maca, es que la harina de Maca no tiene gluten. Cuando usted combina agua con la harina de Maca, no se va a formar liga. No se va a formar liga, no se va a formar masa. Se va a separar, se va a aislar, no se va a formar masa. Entonces, tenemos que combinar con harina de la panadera, harina de trigo, para que pueda hacer liga y pueda elevar, pueda fermentar. Mejorador, emplear el 3%, con respecto al total de harina. 3% es de 250 gramos, es 7.5 gramos. Muy bien. Sal, 2%. Si 1% de 250 gramos es 2.5 gramos, y 2% será 5 gramos. Azúcar, vamos a emplear 15%. 15%, que es 38 gramos. Redondeados, exactamente el 15% es 37.5 gramos. Pero, con nuestra balanza, muchas veces no procede decimales, vamos a redondear a 38 gramos. En horno de calefacción buena, buena calefacción. En horno de baja calefacción, como muchos hornos de cocina, que no queman bien, no hernean bien, vamos a subir el porcentaje a la cantidad de proporción del azúcar a 50 gramos. En horno de baja calefacción, ustedes conocen muy bien sus hornos, como este, que quema bien o quema bajo. Manteca, vamos a echar, incorporar el 10%, que es 25 gramos. Levadura, 7%, casi 3% del total de harina. Levadura seca. Y levadura fresca, vamos a incorporar 12%. 12%, que viene a ser como 6%, en total 6%. Porque la levadura fresca es lenta, por esa razón incorporamos más cantidad, relativamente el triple de la levadura seca. En este caso, estamos incorporando, debemos de incorporar solo 5 gramos de levadura seca. Lo que estamos aumentando a 7 gramos es para que avance. Como es práctica, pequeña cantidad debe avanzar rápido para culminar nuestros trabajos antes de las 10. A las 9 ya debe estar fermentado para hornear y sacar nuestras fichas de costos con su precio de 20 unitario. Por esa razón, estoy aumentando la cantidad de levadura. Como seca o fresca. Muy bien, están comprendiendo hasta allí, ¿verdad? Están atentas y atentos. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, José Luis, muy bien, Andrés, Yeni, espero que estén todos. Sí, profesor. Muy bien, Juan, y yo voy a terminar. Para no cansarlo, voy a ser breve. Estoy reiterando, a veces cuando yo envío la ficha, hay algún detalle, alguna aclaración. Por eso estoy haciendo... Profe, disculpe que me interrumpa, profe. Hoy día yo voy a preparar pan de aceituna, profe. Ah, sí, me comentó. Sí, había... Yo también me confundí. Como estábamos preparando pan de cebolla y la presentación es similar. Yo le dije, en la próxima haremos pan de aceituna. Y no había visto la programación por Classroom, que era pan de maca. No se preocupe, puede elaborar. Y los tutoriales le envío por interno a su... Ajá, por interno para que usted se guíe. Y en la próxima sepan de maca, no hay problema. Por eso le dije, a veces no hay insumos que tienen al alcance. Pueden hacer con el insumo que tengan al alcance. No se preocupe, soluciones tenemos entre nosotros. Debemos de encontrar las soluciones. Muy bien, entonces, agua vamos a incorporar 125 mililitros. Huevo clara para la masa y la yema vamos a reservar para el barnizado. Este pan se barniza. Este pan se barniza. Entonces, como siempre, la preparación es verificar y pesar los ingredientes. Primer paso. Segundo paso, incorporar al amasado los ingredientes secos como la harina, panadera, harina de maca y mejorador. Este tipo de pan lleva un poco más de mejorador debido a que la harina de maca no tiene gluten. Igual como la harina de maíz, como la harina integral, que tiene poco gluten. Por esa razón, aumentamos a 3% de mejorador. Entonces, saben que la función del mejorador es unir, es unir a ser más compacto las ligas que se forman en la masa para que así de fácil no pueda escapar el gas de la levadura. ¿Qué pasaría si el gas de la levadura escapa, perjora la corteza y escapa? No hincharía el pan. No hincharía. Se mantendría bajo. Entonces, por eso se incorpora el mejorador de masas. Ya que hoy en día las harinas necesitan, no vienen con totalidad como las harinas, no es de harina 100% de trigo. Vienen combinado con diferentes harinas de diferentes cereales. Como comentamos en una clase de teoría, las harinas hoy en día no es pura harina 100% de trigo, sino es harina que tiene en combinación con harinas de diferentes cereales. Puede ser la harina de maíz. La harina de maíz no tiene, la maicena, como ustedes ven, la maicena es blanquecina y no tiene nada de gluten. No tiene. Entonces, sí da color, color blanco sí da. Por eso, actualmente las industrias molineras de harina incorporan a la harina especial, harina de yuca, harina de maíz, harina de trigo, harina de centeno, diversos cereales. Los cuales no es 100% harina de trigo. Si fuera 100% harina de trigo, tendría gluten. Por esa razón, usamos el mejorador, lo que completa su calidad para que pueda elevar el volumen de la masa. Muy bien, después de incorporar al vol, los insumos secos, vamos a diluir la mitad del agua, con la mitad del agua vamos a diluir sal de azúcar y clara de huevo, todos los líquidos, colorante lo necesario, esencia de vainilla. En este caso, cuando incorporar esencia de vainilla es opcional, como es de pan de maca, ya va a ser suficiente con el aroma natural de la maca, ya nos vamos a incorporar esencia de vainilla. Voy a hacer esa corrección. Y la otra mitad del agua vamos a mezclar con, disolver con la levadura seca o fresca para poder activarla. Cuarto, amasar a mano hasta formar un bloque donde ustedes van a reconocer el punto del agua. El punto debe ser manejable, punto debe ser manejable, no tan suelto ni tan seco, no tan suelto ni tan seco, amasar a velocidad alta hasta obtener el punto gluten. Luego de haber encontrado el punto ideal de la masa para ser manejable, se puede trabajar, vamos a amasar hasta obtener el punto gluten. El punto gluten ustedes saben que es estirar, estirar la masa y se debe formar con una telita firme sin romperse. Muy bien, no, vamos a incorporar esencia de vainilla. Si desean, es opcional, si tienen, pero no es necesario porque es pan de maca, va a tener aroma natural al maca. Punto 6, una vez que encontramos el punto gluten, ya punto 6, llevamos a la mesa de trabajo donde pesaremos a 35 gramos cada porción y dar la forma de acuerdo a su creatividad. Lo más fácil es como el piti pan, como la forma de los piti panes o peti panes, o también pueden hacer cualquier figura de su creatividad. Siempre como una forma original que se distinga de los demás panes. Punto 8, fermentar hasta que triplique el volumen. Aquí le llamamos hasta que triplique, pero no es tan necesario. Puede ser después que duplicó el volumen, ya debemos alistar el horno, el barnizado, pues el tamaño se completa en el horno. El tamaño triple lo completa en el horno. Solo automáticamente con el calor del horno va a elevar hasta el triple del volumen. Punto 9, hornear la mitad del total barnizado y la otra mitad sin barnizar. Ahí vamos para comprobar, para comprobar cómo queda barnizado y cómo queda sin barnizar. Para notar la diferencia. A muchas personas les gusta consumir productos naturales sin barnizar, así natural, tal como se puede presentar. Por ejemplo, el pan integral, como el que no se barniza. Igual, el pan de maca lo prefieren sin barnizar. Pero en mi punto de vista yo recomiendo que lo barnicen con la yema de huevo reservado. Si desean, si tienen ajonjolí, lo incorporan ajonjolí. Si, no, solamente barnizado. 9, hornear. Allá. Tenemos dos puntos nueves. 10. 10. Precalentar el horno a 200 grados vamos a poner en este caso. 10. Precalentar el horno a 200 grados, puesto que cuando abrimos la puerta del horno, la temperatura baja. Baja a 20 grados. Y cuando cerramos la puerta del horno, va a ser, ya va a recuperar. Va a bajar a 180 y luego recupera su calor. Y debe, debemos graduarlo a 180 grados. Como es un producto con medio oscuro, la harina de maca es medio oscuro, le va a dar esa tonalidad oscura al pan al momento de hornear. Hornear por el espacio de 15 a 20 minutos en hornos semi-industriales. En hornos pequeños son semi-industriales. Y 30 minutos en hornos domésticos. En hornos de cocina, vamos a darle más tiempo hasta que doren. No se preocupan. Si no doren, no se preocupan que está mal, sino que está demorando por la baja calificación de nuestro horno. Punto 11. Hornear por el espacio de 15 a 20 minutos en hornos semi-industriales y 30 minutos en hornos domésticos. Hasta que después de 15 minutos, hasta completar la cocción. No, debemos rotar, rotar con la mano, utilizando el guante, debemos estar rotando para que la parte que se hornea más rápido se invierta a otro lado, al lado opuesto. Y la parte que está demorando, que está blanco, transparente o claro, al otro extremo. Por eso es importante usar guantes. En hornos estacionarios usamos nuestros guantes para poder rotar a los paneles. Rotar de su posición. Punto 12. Extraer del horno y enfriar. Disponer del producto para su comercialización. Para su comercialización. Muy bien, entonces, bajo estas indicaciones, procederemos a elaborar nuestro proyecto de hoy, que es la elaboración de pan de maca. ¿Algún comentario, estimadas estudiantes, hasta el momento, Andrés, Estejani, Rigoberto, Helix, Jenny, Gisela y Erika? Ninguno, profesor, ninguno. Ninguno, profesor. Muy bien, Helix. Ha comprendido, muy bien, Helix. Ha comprendido. Entonces, poder entonces ir avanzando con nuestro proyecto. ¿Algún comentario, Rigoberto? Ah, Rigoberto, es el pan de aceituna. Bueno, ¿cuántos comentarios lo puede hacer por...? Después le pregunto. No, le pregunto. ¿El pan de maca se puede decorar con pena encima? El pan de maca se puede decorar barnizando con ajonjolí, con salvado de trigo. Lo importante que le va a diferenciar es su sabor, su aroma, que al consumir no va a ser como para integrar, ¿no? Va a ser, va a tener aroma de maca, aroma de maca natural. Ok, profesor, gracias. Pueden darle forma de guantes, forma de candadito, forma espiral, forma de trenza, forma ovalada, forma elíptica, diferentes formas que existen en nuestro medio, forma de diferentes tipos de panes. Entonces, pasaremos a presentar por WhatsApp, así como Helix envió sus evidencias, su evidencia de presentación del taller, van a enviar por JOTO al grupo para yo registrarles, ir anexando a sus holders de actividades. Usted tiene un holder de actividades donde estoy anexando todos los envíos de cada una de ustedes. Entonces, ahora vamos a tomar unos JOTO, ya para terminar, para salir del aula y pasar a WhatsApp. Ya concluimos hasta las 10 y 40, más tardar de ahí ya elaboramos sus fichas de costos. Y a las 10 y media se debe cerrar el aula, pero yo no lo cierro, sé que ustedes ya saben, yo no cierro el aula. A partir de las 10 y media ustedes envían al interno, a mi número interno, para registrar y aumentar sus puntajes. Fichas de costos presentados al mismo día y todos los trabajos entregados en el mismo día suman a 20, tienen la posibilidad de sumar a 20. Y trabajos presentados al día siguiente o al tercer día, ya su máximo puntaje es de 16. ¡Gracias. Asuntos por la shouted. ¡Gracias! Beựa Beechos. Bebo